El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. El director de Estrategia y Comunicación, el periodista Homero Figueroa. El gobierno dominicano hasta ahora no ha divulgado de manera formal o informal ninguna propuesta relativa a una reforma fiscal, indicó el funcionario. De esa manera, se desmiente que el gobierno haya filtrado la versión de esa reforma, la cual ha levantado una ola de rechazo y de reacciones negativas anticipadas. De modo que la falsa versión cuesta a circular en las redes, al menos ha servido para medir los puntos neurálgicos de dicha reforma. Sobre las cuales habrá que afinar el juicio antes de presentar la propuesta oficial de la reforma. Una reforma fiscal siempre creará serias inquietudes en los agentes tributarios porque se ha hecho ley en que la población no quiere o se resiste a tributar. No obstante, la esperada propuesta oficial de la reforma fiscal en Dominicana debe cuidar de ser justa y equilibrada para que facilite que la gente se acomode a los ajustes racionales que pueda establecer la misma, tanto del lado de los ingresos fiscales como del lado de los gastos públicos. De igual manera, el sistema impositivo debe guiarse por la estrategia de simplificar los procedimientos para la captura de los impuestos al tiempo que deben primar los servicios éticos de la subsidiaria y de la equidad en el sentido de que los que más pueden o ganan deben cargar con una mayor cuota impositiva, haciéndola más ligera para los sectores de la población que menos pueden o ganan. Es un despropósito, por ejemplo, que los agentes tributarios que más ganan o producen, además, sean privilegiados con exoneraciones que elevan desproporcionadamente el beneficio. En ese orden, deben revisarse los incentivos, haciéndolos más racionales y en función del aporte al desarrollo colectivo que rinden los agentes económicos. Se debe evitar institucionalizar el pragmatismo de socializar las pérdidas de las empresas y privatizar las ganancias. Hay que hacer razonables y funcionales las exoneraciones fiscales. Asimismo, se debe modificar la tendencia a poner a pagar más impuestos a los pobres que apenas producen para lo básico, para sobrevivir mientras los ricos en volumen pagan menos impuestos al dársele prioridad a los impuestos regresivos, donde todos pagan lo mismo, sobre todo por concepto del consumo de los bienes básicos. Por último, creemos que aplicar una tasa de impuestos sobre la renta de un 35% a los empleados que ganan por encima de los 70 mil pesos mensuales es una barbarie que más que racionalidad refleja la irracionalidad de la brutalidad. Estas pinceladas recogen algunas de las principales reacciones negativas frente a la falsa propuesta de reforma fiscal puesta a circular tienen la intención de señalar lo que debería hacerse y lo que no debería hacerse con dicha reforma a no ser que se busque pagar un precio político incluso de ese desestabilizador de la nación, que se piense mejor lo de la reforma fiscal, perdón, que se piense mejor porque el gobierno sabe más que nada el pueblo dominicano está asciado de tanta presión, presión política, presión delincuentil, presión social, presión por la pandemia sobre todo una hambruna en crecimiento y más que todo eso cuando llega el fin de semana presión también del gobierno que sube los combustibles y lo que le da la gana sin tomar en cuenta la situación real que vive el pueblo dominicano. El presidente Luis Abinader está llamado a resolver problemas, pero problemas reales, no vender sueños, no seguir caminando por los barrios para hacerse el gracioso como acaba de hacer con una viejita en un lugar donde estaba que le dice, pero déjeme al paso, doñita. Ese es el sentir, lo que él sintió, es el sentir de la presión que siente el pueblo al ver que no tiene alternativas. Una reforma fiscal con todos los problemas, más que hacerle bien a la nación, va a envolver más el problema y va a acercar más un levantamiento social que parece es lo que está buscando el gobierno del PRM. Son muchas cosas encontradas que el presidente tiene que sentarse y meditar. De nada le sirve al presidente hacerse el tonto y no entender que ese anillo que le rodea, el llamado anillo palaciego, no le importa un bledo lo que le pase a la población llana. Y esa población llana tiene hambre, tiene sed, tiene ganas de avance, no tiene alternativa educativa, no tiene alternativa de trabajo y todos los cúmulos de problemas que el gobierno va machacando y machacando y machacando solamente perjudican al hombre pobre del pueblo. Luis Abinader nos vendió un gobierno de cambio, pero el cambio va en reversa, como dice la canción de Juan Luis Guerra. El presidente tiene que entender que no puede seguir apretando la tuerca porque se le puede romper la rosca y tiene que entender que el país amerita un cambio, pero un cambio real. Necesita sinceridad por parte del gobierno, que no se siga viendo que el gobierno de Luis Abinader es un gobierno elitista, un gobierno de los popis, un gobierno donde las botellas siguen campeando por sus cueros sin que nadie se meta con nada. Que hay cantidades de botellas en el exterior, gente que no trabaja en la República Dominicana y que los cheques le llegan en los puntos del mundo donde se encuentran. Tiene que haber un poco más de honestidad por parte del gobierno. Ya dio un primer paso con la policía y se está hablando de una reforma policial. Y ojalá que este paso que ha dado en estos días con la policía sea también un paso que acomode la situación de todos los dominicanos y que él como presidente convoque a su gabinete y se adentren al fondo de los problemas reales. El país está mal, presidente. El país está pasando hambre, presidente. La juventud dominicana no tiene alternativa de ninguna índole, presidente. Y solamente un grupo de jóvenes, los hijos de los portentosos, son los que están bien. Si hoy la delincuencia ha crecido en nuestro país es precisamente porque el gobierno, no solamente el suyo, hasta los pasados, se divorciaron del crecimiento de la juventud, de la atención de la juventud. Si hay delincuencia a diestra y siniestra es porque la educación de nosotros es muy pero muy pobre. Si hay delincuencia es porque no se está prestando atención a esos jóvenes en crecimiento que ven acorralados sus sueños y es usted, presidente, el más llamado a ayudar a resolver. Que la reforma fiscal que se habla no sea un test para ver y tomar el pulso al pueblo dominicano porque tanto da la gota en la piedra hasta que le hace un tremendo hoyo. Pero evítese un problema, presidente, y evítele un problema al pueblo dominicano. Gracias. No se olviden de compartir estos mensajes con sus amistades. Dios con todo. En todo. No se olviden de compartir estos mensajes con sus amistades.